Gracias a Dios, lo que he encontrado cuando he salido ha sido mucho apoyo, desde la escuela, vecino, de mis mismos pacientes, ha sido bien poco, o sea, a mi me sucede esto, el teléfono nunca dejó de sonar, e inclusive yo empecé a trabajar a tiempo parcial y en pocos días ya mi secretaría tenía ya en un mes, o sea que el apoyo de las personas que me conocen ha sido excelente. Nosotros siempre hemos sido una familia bien unida, todos lo hacemos juntos. Y sí, obviamente, como dicen, estamos unidos en las buenas y en las malas. Mi fe es que voy a salir bien. Yo entiendo que la justicia, el departamento de justicia tiene una obligación moral como para eso está, o sea, este es su trabajo. Como te digo, esto no es un proceso al cual yo estoy acostumbrada y no te puedo decir, mira, va a pasar esto o va a pasar lo otro. Yo, como ser humano, yo tengo fe que voy a salir bien porque yo me siento inocente, o sea, esto fue un accidente. Y aunque quizás yo no te pueda explicar por qué detalles ocurrió, sigue siendo un accidente y yo no me siento un criminal. Como voy a, o sea, yo estoy acostumbrada a ayudar y a salvar vidas, no estoy, jamás en mi vida yo he cogido un arma, jamás. Y si tú me preguntas inmediatamente de qué sucedió esto, yo le había dicho a mi esposo que cerrara todo, que lo entregara, que yo no iba a trabajar más. Pero a medida que va pasando el tiempo, es lo que te mencioné al principio, uno tiene que pensar en los otros hijos. Y el contacto con las personas también ayudan. Yo creo que eso es parte de la terapia, especialmente cuando los pacientes no están tanto a todos. Gracias.